Son varios los programas de guabahuasi que funcionan a nivel nacional, en donde madres de familia depositan la confianza en mujeres cuidadoras, ya que durante el día trabajan. ¿Cuántos niños están ustedes acá al cuidar? Ocho. ¿Tienen alguna necesidad ustedes acá en este guabahuasi? Sí, solo del desagüe, nada más será otro. ¿Qué problema tienen con el desagüe? ¿No tienen desagüe? No. ¿Cómo ven ustedes por vista de la alimentación, ya que los niños se quedan con ustedes la mayor parte del día? Bien, sí, mandan bien sus alimentos, todo. ¿Desde qué hora ustedes atienden a los niños? De ocho de la mañana a cuatro de la tarde. ¿Cómo ven ustedes la confianza que dejan a los padres y familia acá? Sí, todo está bien. Pero una de las deficiencias y peligro que corre este guabahuasi es la falta de desagüe, ya que todos los residuos sólidos van a una sequía que da con el sector de La Capora a la 2 y debido al mal olor se levantaría un foco infeccioso, perjudicando así la salud de los menores. Ya que transita por acá. Es sucia, este, más o menos, el olor también viene para nosotros. Uh, tanto tiempo sufrimos también, la casa también se malobra, todo malobra. Después, basura también lo botan por ahí, uh, todos. ¿Quién vota? ¿Quién vota esta basura, el desagüe? Todos botan, como se llama, este, tricicleros, pero traen de centro. ¿Y de acá, la gente de acá, el desagüe también nos decían? También, igualito, por todos estos igualitos, sí. ¿Y ustedes saben si ha venido alguna autoridad o algo a ver esta sequía con todo esto de desagüe? Sí, vienen, sí vienen, igualito. ¿Qué le dicen entonces? No, no, sí, cuando reclamamos también no dicen nada en consejo, pero... ¿De dónde están así? ¿Cuánto tiempo ya? Ya años, ya años. ¿Años? Sí, yo estoy acá en Julio Colán vivo, este, 18 años ya, igualito. ¿Y no ha pasado nada? No, no pasa nada, sí, una vez todo de Julio Colán, apuntemos, todo, firma y llevemos en consejo, pero no, no hacen caso, mis familias se informaban cada rato. ¿Por el desagüe? Ahorita ya están grandes, ya, ya no, ya casi. A su vez, los vecinos de la Caporala 2 se encuentran a la espera de que esta vez sí obtengan solución. Yo vivo en la Caporala 2, es, es, este, pestilente, ¿no? No debe existir ya esta sequía. ¿Cómo le perjudica a usted, señora, esta sequía, este olor, todo? No, o sea, este, más que todo, para todos los que caminamos nos incomoda este olor y también las cosas que a veces avientan por acá. Aunque el olor también llega hasta su vivienda, ¿no? Claro. ¿Pero le molesta en todo caso? Sí, sí, claro, porque nosotros transitamos por aquí. ¿Quiénes son los que botan, de repente, la basura, el desagüe? No sé, parece que los que viven por acá, no sé. ¿Qué pediría usted, señora, en todo caso? Bueno, que lo eliminen, pues, ¿no? Y que amplíen un poco más, porque esta calle nos sirve a nosotros. ¿Te imaginas que en la noche esto es oscuro, no es peligroso aquí? Sí, sí es oscuro. Pero yo casi no. ¿No han corrido a robos por acá? No, no, de noche casi no camino por acá, de día nomás. No, no, de noche casi no camino.